Watch out, here I come 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 Ok, ¿se prepararon? Uy, grite, ¿se prepararon? Suena el volumen, vamos, eh, ahí va Bien, primero vamos a saber si vos sos una persona Psicópata, obsesiva Mortal Dale, estoy a tirar un simple test ¿Eh? ¿Vamos? Bien Eh A ver, se lo voy entrando Bien, 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 bien Muy tarde en cargar, eh, bueno, estoy en la mía Perfecto Yo tuve que descargar de, ahí está De mi correo, ahí va Eh Este test viene formulado por un examen psicológico de la Universidad de Harvard De muchos años, eh, tratando con gente psicópata Que se enfrentaba a ciertos dilemas morales, ¿no? Este, y así se pudo saber qué pasa dentro de sus cerebros Frente a cada dilema, ¿sí? Entonces, yo te voy a preguntar Te voy a tirar varios dilemas Dilemas son problemas ¿Eh? Y, eh Como alguna vez lo hice estando presente acá al señor Alequillo Pinto Que el muy desgraciado mataba a todos En una secuencia de un dilema Este, que era un psicópata Este Esto también viene con dilemas ¿Eh? Para saber si tenés empatía ¿Qué es la empatía? La empatía es sentir El dolor El amor Tener sentimiento Ajeno No, no el de uno solo El de uno mismo Sino por los demás Eh Sentir el dolor ajeno El amor ajeno La persona Las personas Psicopatas obsesivas Mortales Con peligro Son personas Que carecen totalmente de empatía Pero no la tienen De nacimiento Nunca la van a tener Pasa a pasar Tiempo Años Pérdida de ilusión y todo Esperando que eso pase Y no va a pasar No lo tienen en sus genes Nacieron con empatía fría ¿Ok? No existe No hay Entonces Si vos O alguien que tenés al lado No tiene empatía Si tiene empatía fría Que ahora lo vas a detectar Si recién empezás Salí Si ya sé que es difícil A lo mejor te da el sexo de tu vida A lo mejor te da otras cosas Pero ¿Sabes qué? En un segundo Ese cerebro se apaga Y te mata Pero eso sería lo de menos Mientras te va a hacer sufrir Ni contigo ni sin ti ¿Cómo hace eso? Que esta relación En su cabeza no entra Que esa relación terminó No le va a entrar No le entra en la cabeza Hombres y mujeres Ojo Así como contaba esta señora En el caso de su hijo Con esta mujer de la salada Hay muchos Muchos hombres Que padecen Maltrato psicológico y físico Por sus parejas Como también las mujeres Ni una menos Ni una menos Es igual A muchos cuando me tienen Tanto feminismo Váyanse a cagar A los hombres también les pasa En menos cantidad Pero les pasa Así que no vamos a Este Entrar en ese boludeo Así que esto es para ambos sexos Bien Como la mayoría De las personas Normales Por así llamarlo De la gente Los psicópatas No tienen demasiado problema A la hora de Resolver Un problema Que se les presenta Por ejemplo Si yo les digo Yo te digo a vos Estás caminando por la calle Y Viene un colectivo Enfrente Sin control Está borracho Y ves que hay Una señora Anciana En la esquina Y La está por reventar Pero también Están justo Por cruzar Una pendeja A joven Va a matar A la anciana Y va a matar A la pendeja Veintipico Vos tenés la posibilidad De salvar a una persona O no Porque también Te puede agarrar a vos El colectivo A una Porque La anciana está más cerca Perdón No, no está más cerca Voy a hacértelo Más fácil Más complicado Perdón Están al mismo nivel La anciana y la joven Pero si vos te acercás También te puede matar a vos O no de salvar una vida ¿Qué haces? Depende de lo que respondiste Si te respondiste Si yo corro el riesgo Si dudaste Corro el riesgo De morir Ya fue No tenés empatía No por no arriesgarte Pudiste haberte Muerto Es verdad Pero es lo que te nace De impulso Eso es empatía Yo Como soy yo Yo intento salvar A la anciana A la joven Quería salvar a la joven Porque la anciana Ya es anciana También tenés empatía No tan fría Pero un poco de psicópata tenés Y si no Arregastás Ninguna Sos una persona No recomendable Para pareja Tenés que tener una vida Solo o sola Porque se lo vas a arreglar Porque siempre vas a estar vos No por el hecho De que te lleve al extremo Con esto que te dije Sino porque no tenés empatía Es empatía fría Estos dilemas Hay muchos que te puedo contar Afectan A dos regiones Distintas del cerebro Entonces Por ejemplo La parte De la amígdala Que tenemos Es la parte emocional Del cerebro Que es la parte Caliente Del circuito De empatía caliente Que es la parte Que nos emociona Donde sentimos Lloramos Nos duele Lo ajeno también Hay mucha gente Que lo tiene Mucho más Y mucho más sensible Y hay otros menos Pero No tenerla directamente Es Lo peor que te puede pasar La gente Psicópata Obsesiva Con peligro de Que te asesine No la tiene Por decirte Una persona Así Se queda Muy tranquila Mirando Mirando como pasa Un accidente de estos Como tantos que hay No se mueven No se mutan Se paralizan Y no porque Las paraliza el miedo Se paralizan Porque no les importa No No le afecta No les está pasando Todo lo que no le pase A ellos o a ellas No Les molesta Y todo lo que te pase A vos Le va a molestar Porque Le molesta En su vida Quieren que todo Sea fantástico Perfecto Y maravilloso Ahora bien Vamos a lo importante ¿Cómo identificamos Si nuestra pareja Es una persona Con la cual Corremos ese riesgo Yo tuve Yo tuve varias parejas Una en el último caso No No lo detecté O no lo quise detectar Durante los primeros tres años Los últimos dos años Fueron un calvario Y todavía sigue siendo un calvario Y estando Separada Definitivamente Sin ningún tipo de contacto Este Hay otras cosas más graves Pero Que también tienen Pero lo que voy A ver Es a lo siguiente ¿Alguna vez Te preguntaste Estoy saliendo con una persona Psicópata Que me puede matar Bueno Hay gente que no se le pregunta Yo no Yo siempre me mandaba Y nunca lo pensé Estoy saliendo con un asesino O con alguien Este Que sale de algo legal De algo de lo legal También tenés que mirar eso Yo solo lo miré Si vos estás con alguien Que Haz cosas Fuera de lo legal Es como si va a haber Un abuelo de ese De todo No digo que esté mal Digo que Vos te estás metiendo En una historia Donde Ya tenés que saber Que si esa persona Hace algo Que está prohibido Y que no está bien A partir de ahí Todo Todo Para esa persona No tiene límites ¿Se entiende? No tiene límites Y no lo va a tener Y eso te involucra a vos ¿Si? Si esa persona No tiene valores No es familia No conoces Tú puedes conocer Muy chiquito su entorno Y trata de muy poco Que lo conozcas Si esa persona No sabés dialogar Solo quiere hablar él O ella Te voy diciendo tips Cuando hablas Y lo primero que le conviene Es No discutir O salir corriendo De última Y Y no contestar Hasta que no conté O no llames vos Estás saliendo Con una persona peligrosa Ahora bien La gente Que rosa O hace cosas ilegales Dentro de tantas Otras cosas graves Voy por lo más suave Es gente que Puede ser incluso Excesivamente encantadora Incluso hasta Se hace pasar Por un príncipe azul O la princesa De no sé dónde Al principio Ahora bien Yo te voy a dar claves Para que recolocas A esta persona Dentro de la relación Hay muchas personas Que se pueden portar Como psicópatas Y no lo son Es decir Sin tener Una verdadera Patología de psicópata Clínica Asesina Por ahí Tienen cosas A veces uno dice Ah me está psicopateando Ojo Perdón No jueguemos con eso Digo que Hay gente que Que mal dice Me está psicopateando No No Entonces Nadie es perfecto Algunos Son más inmaduros O inmaduras Que otras personas Y pasan por diferentes estados En las que Uno puede Ignorar O te puede ignorar Cosas O Pueden tratar de Darte celos Solo porque son inseguros O inseguras O están aburridos O aburre tal al pedo Bien Eso no es Ser una persona psicópata Agresiva Legal Digo Perdón Este Este Grave Que te puede matar Ahora bien La persona Perigrosa Es halagadora Como nunca más Como nunca nadie Lo había hecho con vos Te va a marcar Cuando le estés hablando Algo te va a marcar Me encanta esa boca Uh Cómo me calienta Cómo mire esa ojo Cosas que no Viste Que te descolocan Hombre o mujer Que te descolocan Fijaciones Fijaciones Objetos Sexuales O algo en vos Porque son muy sexuales Para Marearte Y quedarte de foco Cuando vos estás hablando Con algo Y te invito Para que te rías Y después Chao picho Se terminó el tema Y te cambian Entonces Zafan de la discusión Esa persona Así como te lo digo Te podés llegar a matar El día de mañana Bien Van muy rápido En la primera cita Seguramente ya tenés sexo Todo Y te parece genial ¿Qué es lo que me pasó a mí? Y va a estar totalmente Hombre o mujer Como Yo soy mejor Mejor Yo voy a ser enamorado La enamorada fatal Te va a decir Que eso es lo más Terriblemente inteligente Y genioso A ver Va a intentar acceder A cualquier fantasía O inseguridad que tengas Esa es la palabra Si te ves gorda Te va a decir Que te adora Si vos te consideras tímido Tímido Se va a reír De él mismo De ella misma Como intento Todo esto es al principio Al principio Es lo mejor De humor Todo bárbaro Esta parte es El bombardeo del amor La primera parte Escucha Vamos a la segunda Porque esta es la parte De idealización Que te deja fascinada Yo soy especialista Vamos a otra parte Bien La persona que después Llegar a matar Intenta ser como vos O sea Va a intentar convencerte De que son iguales Que piensan iguales Que como no se conocían antes Que tienen que estar Toda la vida juntos Y vos vas a sentir eso Porque te lo hacen sentir Es que están hechos El uno para el otro Que yo Que son iguales No sé Y si tuviste Una infancia difícil Bueno Obviamente Siempre la de él Fue difícil La de ella Fue difícil Más O igual Siempre los dos Para que le pasa normal O más O peor que vos Eso siempre Aunque no haya sido así Ellos Entienden eso así Y todos lo hacen así Y ellas Si a vos te gusta Mucho algo en especial A él también Se va a asegurar Que le encante Si no No Es lo que se conoce Como imitación O mimetismo Como él o ella No tiene una verdadera identidad Va a caparar la tuya Y la va a reflejar Y la va a reflejar al exterior ¿Qué incluye esto? Todo Hasta incluso cuando te insulta O cuando te maltrata O cuando Cuando empiezan El notato psicológico Todo lo que te dice a vos Es él O es ella Porque es la imitación O el mimetismo Sigo Bien Y acá donde viene el enganche Donde tenés que estar atento Y atenta al principio Para que no te pase Como a mí Y a tanta gente Yo por ahora Cuento Por ahora Y espero contarlo Porque a mí no me va a matar No me mató el otro Se murió antes Imagínate Y lo decreto Pero bueno Juega nada de pena Presta mucha atención A lo que dicen En los primeros encuentros Sobre todo de sus ex ¿Eh? Yo lo compadecía Me acuerdo Compadecía Y eso es un error Después que te dicen Que lo acosa Que estás loco Que psicópatas Que lo acosa A mí me decía eso A mí me llevaron tantas cosas Tuve muchos locos ¿Eh? Por eso puedo hablar de esto Y que si murió Me quería matar Y este último también Y está vivo Este Lo pego que te dicen Que es una psicópata Habría yo Habría que hablar Seguro que no era una psicópata Psicópata es él O ella ¿Eh? En caso que fuera al revés Si vos te dicen Que está loca O que es psicópata Que es un loco O un psicópata Es al revés Se aprovecharon De él o de ella Sus ex También Es al revés De repente Tiene problemas De tener problemas Con la gente Se siente abandonado Que se siente Que despreciado Todo eso ¿Qué viene con eso? Despreciado Abandonada Es al revés Se lo va a hacer a vos Cualquier cosa Cualquier cosa que diga Sobre las personas De su entorno Es lo que va a decir Es lo que va a decir de vos En algún momento Y definitivamente es así Así que escúchame con atención Ahora sí A esta gente Asesina Ya enferma Asesina Que se encanta la compasión Así que tenés que estar atenta Y atento Y esto para todos ustedes Gente Que me escuchen Porque esto tiene que ver Con lo que voy a hacer En el final Tienen que estar atentos Para ver cuántas enfermedades Y lesiones Que sufrieron Que cuentan Que tuvieron Y de repente se recuperan De un cáncer De alguna O se rompe Este algo Las lastiman Y después los ocupan Ni van al médico Pero todo el show Te lo hacen Verifica las historias No se sorprendan Si te cuentan Algunas cosas Por las cuales No pueden mostrarte algo Ya está Esa es la primera señal Que tenés que seguir corriendo Sigo El sexo con ellos Es genial O con ellas Lamentablemente Es el enganche Las personas que Que estuvieron como yo Con una persona psicópata Y mucho más agresiva Y mortal Te lo podemos contar Ahora tengo uno Que me está Queriendo matar Esa es la realidad Este Pero lo voy a seguir contando Esta gente Se le ingenia Para tenerte contenta Contento El sexo Solo es Una forma Para conseguir Todo el tiempo Cosas Y es lo que hacía Esta última persona Por ejemplo Conmigo ¿Eh? Era sexo Cosas que después Una vez que Pasaba la cama Chao La mierda Se caía todo ¿Eh? Llegó un momento En el que Vos Como yo Ya te cansas De ser Quien satisface ¿No? Y ya te cansas Porque Todo bárbaro Sí Divino Pero salimos de la cama Y sos un asesino Mitómano O un asesino Mitómana En cuanto a Psicológico Físico Lo que vos quieras Entonces Hablemos sin filtro Una persona De esta gravedad Te puede por ahí Soltar algo Sobre Sobre sí mismo O sí misma Sin razón De repente Por ejemplo Para que estés atento Y atento Quizás está Cociéndose Está cocinando O está lavando la ropa O está haciendo algo Que le gusta Y te dice Sí, bueno Ya sabés Que estoy loco Estoy loca No sé qué Cosas raras Que luego va a alegar Y va a decir Que era una broma A ver Buscan todo el tiempo Desestabilizarte Pero también Se saca un poco Su propia máscara Cuando dice cosas en broma Y te dicen Ah, era una broma Nunca Jamás Fue una broma Escuchá Cuando te cuenta anécdotas Cosas que hizo Porque tal me hizo tal Entonces le dice tal cosa Eso Y peores cosas Te las va a hacer a vos Bien Esta gente Te trata fabulosa Te ve en cuanto al sexo Te trata como una reina Un rey Ahí Pero después hay distancia Para poder hacer un triángulo ¿A qué voy con esa distancia? Si hay un problema Desaparece No llama Llamá a vos No importa si sos hombre o mujer Y aparece Te dice Vos sabes que me llamás Y yo estoy Porque el único que quieren es sexo Y nada más Pero no Ojo, eh Sexo Pero sos Sos su novia Su novio Y encima Toda una psicopatía Toda una enfermedad Pero bueno Pero el único que quieren es sexo En realidad No quieren más Más que eso Pero Te persiguen Te siguen Todo Pero no te llaman Bien Entonces empiezan a meter a otras personas En la relación ¿Entendés? Que se yo Eh Amigos Amigas O tratan de meter a tu familia O cualquier cosa para Las que van Pero mira Ves Fulano no lo ve así O no O vengano No lo ve No lo vio No me vio que era yo Vos me viste Te quieren empezar Y ahí viene el proceso De hacer pasar por loco O por loca En la mente de una persona así Todo el mundo lo quiere o la quiere Así que Si no sos simpático O simpático con él o con ella Este Empieza la locura Eh Acá Ahora viene la fase del descrédito Que Es Que viene después de la Perdón Idealización Empieza a no valorarte A desacreditarte Y de a poco empieza a matarte el amor De repente ya no se reflejas nada No porque no te lo diga Sino porque te lo demuestra Porque no hace nada Dice y dice y no hace Es absorbente Hombre y mujer Dice Porque aunque te desacredite Y te menosprecie Tampoco te quiere Que te vaya sin más Te va a suplicar Que te quede Para seguir absorbiendote La vida La energía Y todo Te va a decir siempre Lo que quieras O lo que quieras escuchar Usted va a hacer promesa Si Se va a portar Como nunca nadie Antes Todo Un día Dos Para que vuelvas Caíste Chao Otra vez la rueda Vamos a lo importante Bien El o el amante Más peligroso Amante Digo por relación Es la persona antisocial Esa persona Es la que mata Esta última que tuve Es antisocial Así que Atenti A la gente antisocial Vamos Bien ¿Cuáles son los amores Más peligrosos? Los que atentan Contra nuestra dignidad Los que desarrollan Estilos afectivos Tóxicos Que controlan Al extremo O son totalmente Indiferentes O presentan Relaciones conflictivas Los que considero Más peligrosos Son estos perfiles Escucha Histriónicos O histriónicas Sepas a lo del otro sexo Paranoicos Pasivos Narcisistas Narcisistas Perdón Obsesivos Antisociales Esquizoides Y limítrofes Bien ¿Cuál es el peor De los ocho perfiles? El antisocial Aunque te parezca raro Lo más simple Ay bueno Porque es antisocial Si es antisocial Y ese antisocial Te mata Porque desarrolla Porque desarrolla Porque desarrolla un amor Violento Que es el que reúne Más características De una persona sociópata Son Quienes desprecian A la pareja Porque la persona Esquizoide También es otro De los peores Pero se muestra Totalmente indiferente Hacer la pareja Llegando a anularla Pero el narcisista Por ejemplo Tiene un amor egoísta Se siente especial En el gola Trata a su pareja Como si fuera un subidio Ola Este pero El antisocial O la antisocial Te mata Sin más Ni menos En el primer de cambio Bien ¿Cómo lo detectamos Desde el primer momento? La gente que se mete En estas relaciones Como yo Lamentablemente No lo notamos Al principio Y caemos en gato Usado fácilmente Ahora bien Desde mi experiencia Quería contarles esto Lo que influye Es que estamos vulnerables Cuando esta persona De la cual yo estoy hablando En mi caso En particular Última Entró en mi vida Yo era La más vulnerable De todas No digo que ahora No lo sea Pero Aprendí con los daños No con los años Demasiados Y sigue Bien Lamentablemente Yo estaba muy vulnerable No había Había terminado Sí La relación con Adrián Que pase Descanse No moleste Que era También un violento Agresivo Golpeador Este no se viene Pero te mata De una Y ya está Este va por otro lado Va por un lado Más tóxico Este La cuestión es que Muy vulnerable Como te decía Y con un gran problema De déficit De personas Por ejemplo Si sos una persona Que le gustan Las emociones fuertes Como a mí Es más fácil Engancharnos Que una persona Que nos enganche A una persona antisocial Porque al principio Nos parece interesante Y si somos inseguros Como estaba yo En ese momento E histriónicos Como soy Te enganchas Porque son Son las que y los que Siempre Están diciéndote Los geniales Y maravillosos Y todo lo que sos Y eso que te decís Me siento fuerte Al lado de él Y al lado de ella Es una mentira Sigo Bien ¿Cómo terminan Estas relaciones? Yo la terminé La otra persona No se entera Ahí está el problema O explotan O duran Pero en este caso El costo es muy alto Para durar Porque para poder Estar junto A alguien así Lamentablemente Tienes que adaptar A la forma de ser De esa persona De modo que Si por ejemplo Estás con una persona Con el estilo obsesivo Grave Como que te cuento Te termina enfermando Y termina siendo Exactamente igual ¿Cuál es la forma de salir? Pedí ayuda urgente Profesional Se toca fondo Sí Yo toco fondo Y se sale sin ayuda Pero No es fácil Y es peligroso Y es lo que yo vivo No te lo recomiendo Ando profesional Si vos querés dejar A una persona Por ejemplo Que se yo Histriónica Que tiene intento de suicidio Alguien de antisocial Puede matarte Por ejemplo Para que veas la diferencia Por ejemplo Una persona Esquizoide Histriónica Con otras patologías Puede matarse Puede matarte Pero Una persona antisocial Te mata Te mata Te mata Sin duda No tiene empatía No tiene sentimiento Es la dependencia La que hace que Que estas relaciones Sean tan activas Y cuando dependés No ves como realmente La persona Yo por ejemplo No dependo económicamente De nadie Al contrario Me rompo el alma Para que no falte El pan en casa Pero sí Había una dependencia Afectiva Y esa es peor Es más fuerte Y sexual Claro Entonces Cuando uno depende Le importa de que En mi caso sexual Y afectiva No vemos como es La otra persona Y nos quedamos Sin criterio Pero para depender Nos tiene que faltar algo Que esa persona tiene En mi caso El amor Que creí que tenía Pero no la tiene No la tiene No era amor Era obsesión El amor Es deseo Amistad y compasión Así que estamos equivocados En la palabra amor En la definición De lo que es el amor Porque el amor No es dependencia Nunca El amor es deseo Amistad y compasión Cosas Que no tiene La persona antisocial Que en este caso Es quien te puede matar A ver Para ir cerrando ¿Por qué una relación Por ahí saludable Se quiebra Por un simple Enamoramiento? Porque no sabemos Decidir Y nos dejamos Llevar solo por el sentimiento Y ahí está la cagada Dejemos de llevarnos Por el sentimiento Y tomemos decisiones Si nos dejamos Llevar solo por el sentimiento La terminamos cagando Cuando nuestra relación Es buena Hay que alejarse De las personas Que puedan gustarse mucho Necesitamos un control Y para eso Hay que usar la mente Para poder salir Es muy importante Que Que noten las señales Que les doy Yo no las noté Por eso las estoy contando Muy importante Ahora no padezco Entonces por favor Presten atención ¿Eh? Todo el tiempo Tienen deseo de control Viven obsesionados Por ejercer el dominio Entre quienes lo rodean Especialmente Con sus parejas Y si hay hijos Más Por suerte Yo no Tengo hijos El celo Se convierte En una obsesión Para esta gente Después tienen Una doble fachada En público Son seductores Tranquilos Tranquilas Simpáticos Amables Esto tiene nada que ver Con la tía social Pero en la intimidad Son agresivos Y violentos O agresivos Y violentas No es nada raro Caer en la seducción Del discurso que tienen Son muy convincentes Te dicen que están Haciendo un bien Pero están haciendo Un daño peor Incluso convencen Jueces Policías Profesionales Amigos Parientes Desconocidos Amigos Amigos Tuyos De tu pareja De quien sea Otra cosa que hacen Se aíslan mucho Presta atención Imponen el confinamiento social De su entorno familiar También Aíslan a su familia Cuando llegas a conocer No sabes nada De la interna De vos Saben todo De ellos De ellas Nada Una vez que se cierra El cerco Empieza el dominio Sobre su víctima O sea que una vez que Ya Conocen todo lo tuyo Información es poder Empieza el dominio Sobre vos Y no es casual Que la mujer exprese Que su casa Se convierta En una cárcel Ya no es mi casa En mi caso Es en todos lados Abuso de alcohol Drogas Medicamentos No es una excusa De un comportamiento violento Pero si Es una frecuente asociación Porque potencia El enojo Y el peligro Y porque inhibe El autocontrol El exceso de alcohol Y drogas de medicamentos En mi caso De esta expareja mía Que dice No consumir Si consume Cuando anda loco Consume Un buen mentero Bueno Igual es así nomás Sin eso Y si Tengo los ovarios Suficientes Para estar contándolo Porque ya está Estoy jugada Así que Que termino Ya no aguanto más Que domine A nadie Del entorno De quien sea De donde tenga Tiene una constante Repetición Del ciclo Del ciclo De violencia Cuanto más Denuncias Episodio De violencia Este Mayor peligro Hay De que te mate Por eso lamentablemente Mucha gente Dice Si lo denuncia Bueno Pasó y lo mató Y si Hay gente también Que es violenta Con los terceros Con hijos Mascotas En el caso Con mi familia No No fue violento Nunca Siempre fue encantador A propósito Porque necesita aliados Pero si Por ejemplo A su animal Le ha reboleado Por el aire Por decir así Y después Lo está avisando Y va abrazando Si ven esos cambios Así Salgan corriendo Bien Generalmente esta gente Peligrosa Tiene posesión De armas Legal o no Legal Pero tienen Así que Cualquier objeto Tanto ganeños Especialmente cuchillos Igual Una virome Vic Se puede convertir En un arma mortal Puño Todo Que se yo Te corren Atrás Que del hogar Y chau Cinto Almohada Cualquier cosa Que se fixe Plancha Cigarrillos Tenés mucho cuidado Si estás conviviendo Con alguien así Los desencadenantes Los desencadenantes De violencia Por lo general Por lo general Se comportan De manera Totalmente Violenta Por hechos triviales Que más tarde Te hacen acordar Golpes físicos Hay marcas inexceptibles Llegan a ser Algunos Que como que No tienen validez Te pegan en la cabeza O en el cuello O en el abdomen Para que no queden marcas Se te pegan En sus lugares Para que nadie lo note Entonces No te dan pelota No te dan pelota Después tienen cambios súbitos Impredecibles Totalmente de humor De repente también Rápidamente explotan Fijate que destruyen objetos Sobre todo si Significa mucho para vos O para él O para alguien Destruyen cosas No importando el valor Después compro 10, 20 Te dicen Nunca más lo compro tampoco Pero digo Son destructivos El espionaje Generalmente emplean técnicas De espionaje O contratan Y pagan Ahí si tienen plata Para eso tienen Por lo general Vos te dicen Que no tienen para comer O vienen con un agua Y se van con un agua Pero Contratan a personas A terceros A terceras Crean conversaciones Borran contestadores Controlen tus salidas Allá personas Para que te sigan O para que te hagan daño Contratan pongas Contratan brojas Te mandan a matar No se sucian las manos Controlan tus amistades No los conocen Pero se hacen conocer Se meten en las casas Con todo Un desempeño Totalmente Este Creíble Para los demás Composiblemente Con los compañeros De laburo Con la gente Con la que trabajas En mi caso Se pueden meter con ustedes Querida mafia Familiares Amigos Meterse en el sentido De convencerlos Con mentiras Pero son psicópatas Asesinos Espionaje Emplean técnicas Técnicas de espionaje Este Fuertes Eh Viven para eso Son capas de no comer No dormir No tomar agua 24 horas Para ser tenso También hay simulacros Que en realidad Son amenazas Pero son simulacros De que se pueden suicidar Cuando la cosa está complicada O que te van a matar Bien O incluso Este Yo he recibido Golpes Y he recibido Este Situaciones Fuertes De esta persona También Este Te ponen En situaciones Totalmente peligrosas Cuando Cuando amenazan Lo hacen Para que sus comportamientos No trasciendan Al exterior ¿Se entiende? Si no No amenazan Después buscan aliados Y ahí es donde te decía ¿No? Que por ejemplo Con la familia Eh Usan Usan Tus hijos Como mensajeros O hermanos O alguien Este O usan Para expiar actividades Estudios O tratan de comprometer O intentan Complicidad Eh Con tus familiares O con alguien Eh Este De tu entorno Para Hacerte quedar Como una loca Como un loco Eh Pero todo el tiempo Frecuentemente Lo compensaban Y lo hacen Con el sexo Yo ya no estoy Con esta persona Pero todavía Obviamente Sigue la locura Eh El sexo Para ellos O para ellas Es señal de poder Porque recrimina A la mujer O al hombre Lo que en realidad Son sus propias Falencias Y problemas Este Sos una cosa Sos un muñeco inflable Sos un muñeco inflable No siempre se Identifica A veces A veces Recuerden a traceros Para mandar mensajes Llamados telefónicos Anónimos O le cuelgan Lo envían Mail Cosas raras Eh Con los regalos Son muy escuetos Son de forma Solamente interesada Y no oportuna Y para lograr algo Si no chau La autoestima Obviamente La tienen por el piso Se sienten inseguros Y inseguras Tanto en el papel de hijo Como padre Como amante Como esposo Como novio Como lo que sea Tienen una dependencia Emocional De la mujer Muy fuerte Entonces cuando una Mujer En todo el caso El hombre Es más fuerte Que el al revés Decide Dejarlos Como en mi caso Ahí vienen a preguntar Eh Y este es el momento Donde hay que proteger Nuestras vidas Y la de nuestros hijos Y buscar a su La profesional Así que Por favor Tengan mucho cuidado Atenten a lo que les dije A los primeros tips Por eso Prepárense No tomen nota Graben Siempre digo Porque después se olvidan De como detectar de entrada Eh Para que no estén viviendo Lo que yo Aún estoy viviendo Ahora si Quiero hacer un cierre Eh Querida mafia Los amo mucho Gracias por todo este año Gracias por estar conmigo Este Estuve notando Pasamos por un montón de cosas Este Tuvimos Una convivencia Gran hermano Loca Muy divertida Eh Los muy Y los más íntimos Con los que más estoy pegada Este Con los que estuvimos Me enamorando Saben Lo que padezco día a día Aunque todos ustedes También lo saben Por qué me ven Por qué me ven En Twitter Saben Que me inyecto Que todo Pero por ahí No saben Los detalles Si bien esta gente sabe No tiene tampoco los detalles Nombre, apellido No Si Saben obviamente Que uno tiene un problema El maltrato psicológico Es una conducta Perversa y destructiva Que ejerce una persona Sobre otra persona De mayor Obviamente Una habilidad Las conductas De maltrato psicológico Se producen En relaciones asimétricas En las que Uno se sitúa Por encima del otro Dominándolo Y esto pasa también Entre las amistades Entre la gente Eh Se pierde progresivamente El sentido de la libertad Entonces El maltrato psicológico Se gesta En una primer fase De relación Sea con una pareja O sea con amigos ¿Qué estás haciendo? Y se va a estar Estaurando gradualmente Eh Bien Eh Somos Todos tenemos quilombos Todos tenemos locuras Todos tenemos Psicopatías Así rocas Todos tenemos Nuestras cosas Obsesiones El bullying Es para divertirnos Pero no transversen Las cosas No transversemos Quienes Si uno no ve algo Y no vive algo Y no lo vive En carne propia No sabe Lo que está pasando En otra persona No se puede hablar Por hablar Hay que saber Lo que está sufriendo Alguien Para poder hablar Las personas Que te pueden llegar A asesinar Perdón que me ponga mal Pero Es muy fuerte Son muy seductores Muy seductoras Y convencen Es muy grave Gente Presta atención Convencen A todo el entorno De que te están Haciendo un bien Yo estoy bajo Mucha presión Se los cuento Porque son Parte de mi vida Si ustedes lo tienen Que saber Y hay una persona Que no acepta Que la relación Terminó Y me está haciendo daño Esa persona Estuvo en la fiesta Lamentablemente Se infiltró Y sí Hay gente que lo vio Yo no Pero Lo padecí Lo sentí Y me salvé La vida De casualidad Entonces Lo que quiero decirles Es No escuchen A nadie Esto va para todo el mundo No escuchen A nadie A nadie Que le van a decir nada Escuchen A la persona Que realmente Les dista su corazón Y tiene intuición A la persona Con la que tienen La amistad Con la que quieren Y protejan Y cuiden a esa persona Que nadie Los vuelva locos Ni locas Que nadie Les haga daño Yo no les deseo A nadie El daño Que te hacen Estas personas Primero vos Segundo a tu entorno Te quieren hacer pasar Por loca Por loco Y son los que quieren Que te quedes sola O solo Que pierdas todo Que no te rías Que no tenga gente Con quien compartir Destruirte Que caigas en las drogas Hasta en la muerte Pero drogas tóxicas No las drogas Pero son todas tóxicas Pero digo Las drogas Drogas especiales Para matarte Que obviamente Te las ponen O te las hacen poner Como el que te vas poniendo Menos para el rato De la comida todos los días Se lo te va poniendo Como el Gilla Morano Tengan mucho cuidado Muchísimo cuidado No escuchan a nadie Cuiden Cuídense Amense entre todos Sean pocos Muchos Protejan Protéjanse Protejámonos Basta 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 Con teléfonos Descompuestos Basta No No Hay que divertirse Con el dolor ajeno No Es para divertirse No es un juego Le puede tocar a cualquiera ¿Eh? Salvo las personas Que pueden entenderlo O les pueden haber pasado O les pueden entender Y eso no tiene que ser así Hay que ponerse En el lugar de la otra persona Yo parezco muy fuerte Parezco muy todo Pero soy todo lo contrario Y me están Queriendo destruir Y no es que no lo logran Entonces Empiezan A buscar El entorno Bueno a ver ¿Qué es lo que le hace feliz? El trabajo Y te entran por ahí Y esos son ustedes Ustedes me hacen feliz Y si ustedes Se destruyen Me destruyen Y gana esa persona Bien Y no podemos permitirlo ¿Ok? Entonces No a los juegos psicológicos No a los juegos mentales No No Al puterío No al puterío Cuando yo No al puterío Con daño Porque eso vuelve Como karma En vida Eso vuelve Otra cosa Nos podemos reír Hacer chistes Y yo Ah mira Si murió fulano Me gana No me gusta Acordar que tal Y nos reímos Humor negro Irónico Si cuando estaba Si cuando estaba vivo Una persona Que nos reímos Cosas que yo no hago Pero digo Hay cosas que por ahí Uno lo excede Y dice por ahí No sabe Este Y si estuviste intimidado O tuviste algo No Eso no se hace Eso vuelve Después No nos alimentemos Del dolor De los demás No es un juego El dolor no Si Alimentémonos De las boludeces Como Que digamos Están malísimos Que nos quieran robar Como Gonzalo O como el auto Que le robaron Es horrible Lo que le pasa A Corbacho Pero nos quedamos De la reza De la secuencia Porque El bizco este Meoto Y porque sabemos Que lo recuperó Y porque Digo Eso si Ese es el límite Los amo Gracias Buenas noches